No suele ser una buena noticia. Formar parte de una mesa electoral es cuestión de azar. Esta mañana se ha realizado el sorteo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Capital, Mano Inocente, para la composición de las mesas para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Cosa de unos tres o cuatro días les empezará a llegar a los ciudadanos de Albacete, teniendo en cuenta que mañana es fiesta, pues les empezará a llegar a los ciudadanos de Albacete quien tiene que acudir a esta obligación. Se eligen nueve personas por mesa. En total son 219 que estarán compuestas por un titular, dos suplentes, presidente y dos vocales. ¿Y quiénes pueden renunciar a esta obligación? Se pueden eximir gente que no tenga conocimiento ni se va a leer ni a escribir. Sí pueden ir personas con discapacidad a las mesas, sí podrían ir como interventores, incluso como siempre y cuando tengan la posibilidad de leer y escribir. A aquellas personas que pudieran ser candidatos en alguna de las listas, y las personas mayores de 70 años, o bien las personas de 65 a 70, si la exclusión la hacen robada. Junto a la carta certificada, se les ha de entrega de un manual de instrucciones, la cita el 26 de mayo, elecciones europeas, autonómicas y municipales. Gracias.